Muchas cosas diferentes sobre todo porque se presentaron muchas caídas, fue una etapa muy nerviosa, la subida y la bajada sabíamos que era muy estrecha, muy nerviosa, pero no nos esperábamos que se hiciera tanta diferencia, las diferencias se hicieron más en la última bajada que en la última subida. Alejandro bajó de una manera increíble, él vive en esta ciudad y realmente hizo unas diferencias muy grandes en la última bajada y bueno, al final todos llegamos con el mismo tiempo y mantenemos la camiseta de líder un día más. Esteban, ¿qué se hace más complicado? ¿Estos puertos que estamos viendo en estas ocho primeras etapas o el calor que estamos pidiendo? Bueno, las dos cosas son importantes, el calor, las etapas son también bastante largas, tenemos también dos horas, una hora y media siempre cada día en el bus antes de la carrera y después, esto es bastante importante y te cansa y bueno, lo importante es recuperarse, tomar mucho líquido, comer, las cosas que todo el mundo sabe. Estos puertos tan cortos son muy explosivos y te hacen gastar mucha energía, sobre todo antes de empezarlos, porque el puerto dura 10 minutos, 12, pero antes tienes que estar 20 minutos peleando por estar de delante en la posición, entonces es bastante complicado para las piernas y para la cabeza también. Hay una etapa difícil, por el recorrido, pero algo por la caída. ¿Cómo ha estado y cuál ha sido tu sensación cuando estaba detrás? Sí, ha sido bastante difícil, pero Neil Stephens es un perro viejo y me ha dicho que tomemos las cosas con calma, que vamos a llegar al grupo progresivamente, igual faltaba todavía una hora y media de competencia, entonces lo hicimos con calma, llegamos al grupo y en el grupo lo más importante era mantener siempre las primeras posiciones y así lo hicimos con mis compañeros, Darío Limpi y Cameron Mayor. Y qué emoción verlo hoy con la bandera, qué emocionante de campeón. Fue muy bonito, acá en Murcia nos encontramos a muchos colombianos, igual durante toda la carrera quiero saludarlos y darles muchas gracias por el apoyo que me han brindado también en las redes sociales y nada, un saludo como siempre a todo Colombia.